He visto ciudades grandes y pequeñas, montañas diminutas y otras gigantescas, peces de colores, aviones que no vuelan y trenes, que pasan ni se van. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Eh? ¿Qué ha pasado contigo? ¡Ladra! ¡Ladra! He visto alguna flor que nunca volveré a encontrar, he viajado lejos y he visto pasar a mucha gente corriente, gente que lo hace todo igual, exactamente igual. Y entre tanto ruido y entre tanta gente nunca había nadie como tú. Y entre tanto ruido me quedo contigo, nunca había nadie como tú, así como eres tú. He visto ciudades grandes y pequeñas, rincones escondidos que casi ni se encuentran y tuve algo de suerte. Y pude ver mucho más allá, donde se acaba el mar. Y entre tanto ruido y entre tanta gente nunca había nadie como tú. Y entre tanto ruido y entre tanto ruido me quedo contigo, nunca había nadie como tú, así como eres tú. Lo vi todo y no vi nada, lo vi todo y no vi nada. Gracias.